Es la actualización meteorológica del 14 de noviembre de 2022 para los Estados Unidos de América. Un fuerte frente frío puede causar las primeras nevadas de la temporada en algunas partes. Suscríbete a mi canal para recibir actualizaciones diarias. Gracias. Una potente onda corta que se zambulle hacia el sur a través del suroeste la madrugada de lunes mañana será la próxima fuente de inclemencias meteorológicas del 48 inferior, ya que pistas hacia el este a través del país. Ya se ha desarrollado nieve ligera a través de Nuevo México y se extenderá rápidamente por las planicies centrales durante las horas diurnas de lunes a medida que la energía de nivel superior se mueve hacia el región. Si bien persiste la incertidumbre sobre la ubicación de los más pesados eje de la nieve, existe la posibilidad de nevadas totales de 3 a 6 de ancho centro-oeste de Oklahoma, con cantidades menores al sur debido a condiciones desfavorables. Perfiles de temperatura que resultan en una mezcla de lluvia y nieve. Nieve ligera a los totales también son posibles en el sur de Kansas y el Panhandel de Texas. Como resultado, se han emitido avisos de clima invernal generalizados para el planicie centrales y el sur de las montañas rocosas, con una vigilancia de tormenta de invierno más pequeña siendo izada para el oeste de Oklahoma, donde el mayor potencial para existen totales moderados de nieve. Visibilidad reducida que conduce a riesgos las condiciones de manejo serán una preocupación ya que la región experimenta su primera notable evento invernal de la temporada. A medida que el sistema sigue avanzando hacia el este, se crea un sistema de baja presión. Se pronostica que se desarrollará a lo largo de la costa del Golfo de Texas, que seguirá a lo largo de la costa, produciendo lluvias de moderadas a potencialmente intensas a lo largo el sur de Luisiana el lunes por la tarde y hasta la noche. Precipitación, cantidades seguirán siendo más ligeras más al norte en el sector frío del sistema, con lluvia ligera que se expande hacia el valle de Mississippi y sudeste, mientras que precipitaciones mistas y nieve ligera se extendieron por el medio oeste y el valle de Ohio. ¡Gracias por ver el video!